Así, así estuvo de darse un marranazo, mi querida Laura León. Nomás te digo que andaba cantando ahí, venía en el... Pero venía entradas en... Mira, vamos a ver, por poco se cae, mira. Mira, vela. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ándale. Gracias al muchacho este que se levantó volado y la salvó. Mira, ahí va en otro ángulo, claro. Si no una desgracia. A dos pasos de que se hubiera ido palollo. Si no hubiera sido una desgracia ahí. Y también estaba Alessandra. Mira, ahí viene Alessandra corriendo. Corriendo, corriendo. A salvarla. Y Chacho. Mira. Chacho Gaitán. Ahí. Pero, pero qué tal si no la, si no la salvan, no, bueno. Son varios metros. Y además, ¿sabes qué? Que a lo mejor lo vemos aquí y dices, ay, no, todavía le faltaba. Ay, no hubiera pasado nada. No, sí lo había visto. Lo que pasa es que en el escenario. Primero no se ve el hoyo porque está oscuro. Y con la luz de frente, pues no ves. Y luego está viendo a la gente y a todo. Y entonces no estás, no vas a ir cantando y así. Vas así cantando acá, atrás, atrás, atrás. Trácatelo. Y entonces, bueno, ellos. Y aquí. Te acuerdas cuando se fue para la orquesta. Se cayó también, sí. Pero, ¿qué tiene que decir Alessandra de todo esto? Porque se le preguntó. Miren, vamos a ver. Solo en el suave, suave, suavecito. Uno se deja llevar por el pasito. Y afortunadamente, a David siempre lo tenemos en el oído. Entonces, David me empezó a decir, ale, ale, ale. Pero, pues, yo estaba. Claro. Y hasta que me gritó, ale, me acordé. Y veo la tesoritud ya casi. Y entonces ahí fue cuando me aventé la carrera. Afortunadamente, también David estaba ahí, que brincó. Yo no sé cómo, como chapulín. De veras, como superhéroe. Porque eso estaba muy profundo. Y, bueno, pues, entre los dos alcanzamos a salvar. Ya que no sucediera lo que hubiera sido terrible. Y capaz que ni Laura cuando vio a este parado y la otra jaloneando le hubiera dicho, ¿qué traen, pues? No, ella venía feliz que ni cuenta. Y lo que pasa es que no traía este chicharón, esta... Laura. Laura, entonces no le podían decir, ¡aguas con el agua, con el hoyo! ¡Cuál hoyo! ¡Cuál hoyo! Así, aguas con el hoyo. No, qué bueno que se salvaste, tesoro. Qué bueno. Muy bien. Entera la tesoro. Y que se sigue llevando la tarde cada vez que se presenta. Ay, bueno, es que la tesoro... Sí, es lo máximo. Lo máximo. Oye, pues, ¿con quién crees que voy a estar viendo mañana? ¿Con quién? Voy con mi querida Dulce, que ya está cantando. Porque está sola. Ajá. Está en su gira, que se llama Sola. Entonces, a mí me encanta que esté sola también, ¿no? Se encanta. Luego me invitó. Ahí voy a estar con ella. Que, por cierto, te cuento que estaba delicadona, ¿eh? ¿De qué? Ayer, pues, se fue al hospital porque le hablé para pedirle un video y no sé qué. Y me dijo, estoy en el hospital y te con unas calenturonas terribles. ¿Tú crees? ¿Y? No, ya está mejor ya. Va a estar bien para el... Ahorita voy a hablarle por teléfono, pero yo creo que sí para mañana. Ya va a estar lista. Lo que sí te voy a decir es que le preguntaron si pensaba retirarse o no. Dijo que ella no se va a retirar nunca. Así. Y que también si le ofrecen un desnudo, hacer un desnudo, que ella tiene cuerpazo. Y si tiene cuerpazo, ¿eh? Para salir todas desnudas, sí. Miren, vamos a ver este video. Ya se me ocurrió. Nunca fue mi proyecto de vida. Ser cantante para ser famosa. Ser cantante para ser la más vanidosa. O sea, nunca me ha interesado eso. Yo lo único que siempre quise fue cantar. Y es lo que hago. Y si hay otras que cantan mejor, qué bueno. Y si ganan más dinero, qué bueno. Y si son más famosas y exitosas, qué bueno. Yo no soñé ser Shakira. Me hubiera encantado. Imagínate, millones de euros, ¿no? Y de seguidores en el mundo. Pero yo nunca soñé eso. Después la fama vino sola. Yo no la salía a buscar. Ni la ando buscando. Lo que ando buscando son esos corazones que quieran vibrar. Ya, pues mira mi dulce. Qué bonito. Que no me mandó el video, ya tenemos este. Qué bueno que... Sí, pero... No, no vais a grabar. ¡Disfrútala! Ahora sí. Y si yo quiero una... Donde cante las que me gustan, la voy a grabar. Y luego para aquí... Sí, sí. Es como... Y me voy a meter a su camerino. Y a la hora que se esté cambiando y todo, pues... 150 mil dólares por piocha, por video. Oye, no, a ver, no. No, eso está bien. Pero esos de veras que graban todas las canciones, que es tanto el consumo... No, tanto. Así, todo el rato, como mensos. No, porque no ves que me duele el brazo. Entonces, no más tantito, así, un poquito. Ya, 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 ya. Pero ahí nos vemos, mi dulce. Oye, resulta que ya les habíamos contado que Nicola Porchela era súper amigo de Agustín Fernández. De hecho, Nicola vivía en casa de Agustín. Eran roomies. Y Agustín le echó mucho la mano cuando Nicola todavía no despuntaba. Todavía viven juntos. Y ahí es donde Wendy llega cada vez también que está en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, ahora Nicola está haciendo todo lo posible por corresponder con toda la ayuda que le dio Agustín a él. Y entonces ahora quiere... Pues lo está recomendando para que Agusquee. Aparte es un guapo y es muy simpático. Pero dime, Agustín, ¿qué hace? Lo mismo que Nicola hacía antes. O sea... Nada. O sea... ¿Eso? Ok. Yo no sé. Lo mismitito, sí, tal cual. Lo mismito. No, bueno. Salen en muchos realities de cosas físicas, ¿no? Que si guerreros, que si esto, que si lo otro, que si los elementos, que si... Y entonces... Y también conduce. Es muy simpático. Estuvo en el reality bailando de hoy. Y entonces, bueno, lo está promoviendo. ¿Y de dónde es él? De Argentina. ¿De Argentina? Es argentino. Y entonces Nicola está promoviendo a Agustín para que lo metan de participante en la Casa de los Famosos Dos. Porque cree de veras que puede ser un gran elemento y que puede ser un gran concursante. Y ya lo anda ahí este... ¿Y cuándo va a ser esto tú? Pues creo que como en junio, ¿no? ¿En julio? Porque la... Sí, empieza como por ahí, como a mitad de año. Pero tú, a ti no te han invitado ya, porque tú también eres muy de casa. Sí, pero luego, yo voy a ir, pero afuera. A mí que me inviten afuera a las galas y todo, este... Ya lo hago con más calmita. Pero ellos están... O sea, uno lo está promoviendo y el otro... ¿Sabes qué? Ya lo hago con más calmita. Y luego con más calmita. Este... Nicola se está portando muy bien, porque lo estaban criticando de que cuando apenas salió de la casa, que no estaba muy profesional y que llegaba tarde a las cosas y que no sé qué y que ta, ta, ta. No, ahora dijo, no, ya. A ver, voy a ser más profesional. Llega a los llamados perfectos de la novela. Llega a los llamados perfectos del programa. Este... Iba a correr en la carrera cardíaca esta para ayudar a los niños con las operaciones del corazón. Ah, no, pues andaba quién sabe dónde. Se vino por carretera en la noche, durmió casi nada, se levantó y a las cinco de la mañana ya estaba con su short. Y órale, a correr. O sea, está de veras muy profesional y muy buena onda. Ojalá que le vaya bien y ojalá que sí pueda meter a Agustín a la casa. Ay... Esos amigos son buenos. Pues sí, pues que te ayudan. No, no, hay gente que se olvida luego, luego. Envidiosones. Más cuando se hacen famosos, ¿no? ¿Quién creen, quién creen que también fue papá? ¿Quién? Fernando Colunga. ¿Quién? Sí, con esta guapísima Blanca Soto. Fueron papás de un pequeño que nació el primero de marzo en la ciudad de Miami. ¿Cómo ves? Así es que... Oye, que esto todavía no es una... Digamos que no ha habido una confirmación oficial, ni por parte de ella, ni por parte de Colunga, ni sus publicistas, ni nada. Pero la información que llegó es... Pues hay información de todo. O sea, ¿a qué hora entraron al hospital? ¿A qué hora salieron? ¿Por qué? ¿Cuánto pesó el bebé? ¿A qué hora? ¿A todo? ¿En qué ala estaban? O sea, hay muchísima información como para que fuera inventado, ¿no? Y les digo, aunque todavía lo están tomando como un rumor, porque... Pero qué bueno. No lo han dicho oficialmente. Mucha gente que estaba con él en el maleficio ya medio sabía algo. Yo ando preguntando que sí, que medio ya sabían que algo se traía a Colunga y que contaban no mucho. Y que... Entonces, va a ser que a lo mejor en los próximos días ya den como la versión oficial. Claro. Pues felicidades a los papás, pero Colunga muy... Sí, qué maravilla. Este... Que... Enseñé fotos. Ajá. Debe estar divino. Oye, tener a su bebé, lo primero que tiene es... Miren, aquí está. Miren, este es mi bebé. Como el Rey León, exacto. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. Este... ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Se lo pierdan.